Hoy te voy a mostrar suculentas que cambian de color. Esta en sombra es de color verde y así cambia de acuerdo al sol. Es crásula de fuego. Esta es una crásula bata expuesta al sol. Vean el tono rojo que adquiere. Y vean este que está en sombra. Esta es una pájaro azul en sombra. Vean el color de la pájaro azul ahora expuesta al sol. Cuando están estresando. Un hábit en sombra. Y vean este expuesto al sol. Como cambia de color. Sus puntas se ponen rojas. Esta es una chiveria en sombra. Ahora vean la expuesta al sol. Sus hojas se ponen en un tono rojo. Tenemos por acá un ja de tigre expuesto al sol. Vean el color que adquiere. Y así está en la sombra. Tenemos por acá un cedum en sombra. Y así se pone cuando le pegan los rayos del sol. Esta es una chiveria fantasma. En sombra es de color gris. Y al sol tiene como un tono moradito. El cedum en erizo de mar en sombra se ve así. Y expuesto al sol adquiere un color como amarillo. La conclusión que les dejo mis amigos es que si quieren tener sus suculentas con tonos fuertes y encendidos y colores más llamativos. Entonces pueden optar por dejarlas expuestas al sol. Gracias y nos vemos en otro video.